Con un desfile de comparsas celebrado en la avenida Gumilla de San Félix en el municipio de Caroní, los guayaneses celebraron los carnavales bicentenarios 2017 en homenaje a los 200 años de la batalla de San Félix. Este año que Guayana se viste de gala para celebrar el bicentenario de la batalla de San Félix, hemos querido hacer los carnavales más hermosos, más coloridos que en años se han hecho en nuestra ciudad. Es una instrucción del presidente Nicolás Maduro y así lo estamos cumpliendo todos los alcaldes bolivarianos, de cumplir con la constitución, cumplir con la ley que nos obliga a darle recreación, a darle esparcimiento y sobre todo para nosotros los guayaneses significa una de las expresiones culturales más arraigadas de nuestro pueblo. Durante dos días continuos, las familias guayanesas disfrutaron de un total de 38 proyectos culturales que incluían comparsas y trajes individuales y trajes infantiles. Siendo de la tercera edad, todavía mi espíritu está despierto, dispuesto a cooperar para que se mantenga la cultura, para educar a los nuevos, a las nuevas generaciones, como un lugar en el carnaval. Realmente estamos felices de compartir este momento tan interesante para Guayana, como es la celebración del centenario de la batalla de San Félix, hecho que marcó una fecha muy, pero muy histórica para nosotros. Finalmente los organizadores felicitaron el comportamiento del público asistente, asegurando que la revolución bolivariana continuará preparando los espacios para la recreación y esparcimiento para el sano disfrute en familia.